Primero es importante matar a la reina Porque la reina si destruye mucho a los globos, les hace mucho daño Acabé con ella rápido, con un veneno Con un hechizo de veneno La ventaja aquí es que están muy juntos los cohetes Entonces también por eso pude acabar con ellos rápido Y pues bueno, mientras los globos van haciendo daño a las estructuras de defensa Los chabuesos de lava, bebés y los esbirros Pues van haciendo daño atrás ¿Verdad? 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 Muy rentable este ejército Y no es caro de hecho Pero si es como que muy delicado Pues así es como hice mi primer 100% en un ataque Con este ejército Porque no, no me salía Ya estuve practicando y creo que después de perseverar Sí, ya lo logramos Este ejército la verdad es muy rentable Porque miren Cuesta el ejército Ay Dios El ejército cuesta Aquí donde dice ejército anterior Este ejército cuesta 198.000 de elixir rosa Y 1.750 de oscuro Sin embargo, vean todo lo que robé 335 Más de 300.000 de cada uno Y 3.000 de elixir oscuro O sea, creo que este ejército es muy rentable Pero así hay que como que saber hacerlo Y consta que no tengo rey porque lo estoy mejorando Pero bueno Así es como se hace este ejército